Detenidas siete personas de un mismo clan familiar por el cultivo de marihuana en Murcia. Se han incautado 150 plantas de cannabis y además la instalación para darles luz tenía la electricidad pinchada y amenazada con incendiar la vivienda. Nos avanza más datos Alejo Lucas. La instalación desmantelada por la Policía Nacional era tan deficiente que tuvieron que avisar a técnicos del suministro eléctrico para precisamente quitar esa conexión fraudulenta a la luz que evidenciaba un riesgo de incendio para esa morada. Siete son los detenidos, solo uno pasó a disposición judicial que quedó en libertad con cargos, pero entre lo más destacable estarían esas dos armas que se hallaron simuladas, en concreto detonadoras, una tipo fusil y la otra arma corta. Lo primero que vieron los agentes fueron gallos y jaulas, pero enseguida dieron con el cultivo 150 plantas en fase de desarrollo que fueron incautadas. Se detuvo a cinco hombres y dos mujeres que pertenecientes del mismo clan familiar habían realizado un reparto en las funciones de instalación, cuidado y mantenimiento de la plantación. La potente e improvisada instalación eléctrica fue desmantelada por técnicos de suministro ante el riesgo de incendio. Sobre un armario de la cocina los agentes hallaron un pequeño maletín, en él un monedero y dentro parte de los 2.500 euros hallados en la casa e incautados también. El clan familiar contaba con un fusil de asalto y una pistola, ambas armas simuladas pero de apariencia real. La Policía Nacional entiende que estas armas eran utilizadas en funciones de vigilancia y de seguridad para evitar ser objeto de robos o vuelcos por parte de otros grupos delincuentes. 400 gramos de cogollos y algo de hachís cierra el balance de esta operación contra el narcotráfico. 400 gramos de cogollos y algo de cogollos y algo de cogollos y algo de cogollos y algo de cogollos. 400 gramos de cogollos y algo 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 de cogollos.